Y aplicación del EQ911 ya está disponible para todos los teléfonos inteligentes. Tanto la descarga como su utilización es gratuita. El programa permite recibir las coordenadas precisas del incidente gracias al GPS. Times virtuales para teléfonos inteligentes ya cuentan con la aplicación del EQ911 que permite a su usuario reportar incidentes. El aplicativo está disponible para todo terminal Android, BlackBerry y Apple. En el momento de abrir el aplicativo nos va a reportar cuatro categorías principales. Policía, tránsito, salud o bomberos. Esas cuatro categorías principales son las que se atienden. Y en cada una de ellas hay subcategorías de eventos que puedan reportar. Su descarga y uso es gratuito. Entre las características de la aplicación destacan que permite acceder a datos del usuario que son requeridos en el momento de su registro. Debe tener un plan de datos o a su vez estar conectado a una red Wi-Fi para que sea reportado de manera correcta a la emergencia. Recordemos que se optimiza la ubicación de la alerta con el GPS integrado a los smartphones. Por eso es que el aplicativo es para este tipo de dispositivos. Entonces ya nosotros nos reporta directamente la ubicación de esa alerta. Cuando descargamos el aplicativo debemos ingresar ciertos datos al momento de instalarlo. Nuestro nombre, número de cédula y otros datos adicionales como si tenemos alguna discapacidad, tipo de sangre, incluso el número de contacto para una persona extra en caso de algún evento adverso. Basados en el alto porcentaje de usuarios de teléfonos inteligentes e internet móvil, esta institución quiso poner a disposición de ellos una herramienta de fácil acceso. Su uso correcto estará regulado. En caso de avisos falsos, la aplicación será bloqueada para el usuario de esta línea.